La palabra Mesías en hebreo es Mashai, que significa literalmente ungido. El procedimiento de unción se hacía al verter aceite sobre la cabeza de los sacerdotes y reyes cuando se les consagraba para el ejercicio de sus funciones. David hace mención de Saúl al llamarlo el ungido de Jehová, pero todas esas funciones eran un tipo o sombra de la venida del ungido o Mesías Jesucristo. Lucas hace otra referencia al pasaje de Salmos capítulo 2 en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús proféticamente cumplía todas las profecías como el enviado y ungido de Dios con la misión de salvar a la humanidad del pecado. Pero Dios no fue solamente rechazado por el hecho de haber enviado a su hijo, sino que el Mesías fue crucificado como un engañador a pesar de la multitud de pruebas de que su misión era divina. Él fue ungido para ser el Mesías esperado entre los judíos, el Dios único a los gentiles. Él era el Mesías príncipe. Esta es la gran verdad del Evangelio también para nuestros días, que Jesús, el mismo que fue crucificado en Jerusalén, es a quien le debemos lealtad, amor y sumisión como nuestro Salvador y Señor. ¿Has aceptado a Jesús como el ungido de tu vida? Hoy es el día de tomar tan importante decisión. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.